¡Ah, shit! ¡Here we go again! De hecho, Rockstar tampoco ha enseñado gameplay ni un gran trailer de la colección, simplemente el pequeño clip que habéis visto ahora que está comenzando durante estos primeros segundos de vídeo. Y también vamos a repasar algunos de los datos de venta de estos 3 mastodontes, estos 3 grandes juegos que cambiaron el mundo de los sandbox y el mundo de los videojuegos por completo. ¡Comenzamos! Como os decimos, Rockstar ha anunciado a través de las redes sociales Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition, una colección de estos 3 juegos que era un secreto a voces y que se lanzará durante este 2021 en PC, PS5, PS4, Xbox Series X y S, Xbox One y Nintendo Switch. Y también más adelante en 2022 llegará a iOS y Android. Todo esto cuadra con los rumores y filtraciones que venían apuntando a que Rockstar iba a lanzar este año esta colección y de hecho estas filtraciones apuntaban a que sería el lanzamiento en noviembre por lo que es posible que Rockstar durante las próximas semanas anuncie ya por fin la fecha de lanzamiento oficial. Un buen momento para anunciarla sería el día 22 de octubre en el que se celebran 20 años desde el lanzamiento de GTA III. En cuanto a lo que incluirá esta colección o los cambios que han hecho a estos 3 clásicos, de momento Rockstar no ha dicho casi nada y nos emplaza esperar unas semanitas en las que nos irán dando más información. Pero de momento sabemos que estas actualizaciones serán unas actualizaciones generales que incluyen mejoras gráficas y mejoras de juego modernas para los 3 títulos, aunque eso sí conservarán la esencia de los originales. Por lo que podemos esperar algunas mejoras gráficas, quizás algunas mejoras de jugabilidad probablemente en el sistema apuntado y demás. Toda la esencia de estas 3 obras icónicas de la saga GTA. GTA III lo cambió todo, absolutamente todo, mientras que GTA Vice City es probablemente el juego con la mejor trama de la saga junto a GTA IV y GTA San Andreas es quizás el más redondo en su conjunto junto a GTA V. Y para que os hagáis una idea de la dimensión de estos GTA, entre los 3 juegos han vendido 59,5 millones de unidades. Nada mal para unos títulos que se estrenaron entre 2001 y 2004, aunque casi parecen poco al lado de los 150 millones de copias que ha vendido GTA V. Otra noticia que llega junto al lanzamiento de esta colección de remasterizaciones, Grand Death Auto The Trilogy The Definitive Edition, es que Rockstar ha anunciado la retirada de las versiones originales de los 3 juegos que conforman la colección, tanto en la PlayStation Store como en la Microsoft Store como en PC. Además, para celebrar el lanzamiento de esta colección y de los 20 años de Grand Theft Auto III, habrá eventos conmemorativos en GTA Online, la existosa versión multijugador de Grand Theft Auto V. Según explican en Polygon, además de ropa y accesorios para vehículos, también habrá actividad inusual en el mapa de juego para rendir homenaje a GTA III. Esto es todo amigos de Vandal, si os ha gustado el vídeo dadle a like, suscribíos a nuestro canal, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido y decidnos en los comentarios cuál es vuestro GTA favorito de esta nueva colección. Un saludo a todos, chao, chao amigos. Un saludo a todos, chao. Un saludo a todos, chao, chao, chao y principle. Bienvenidos a todos, chao. Pero Ya